No entiendo. Te juro que no entiendo a las mujeres. Primero me pide que viva con ellas. Le digo que no. Que lo mejor es esperar un poco y ¿qué hace? Me larga. Me larga y se enamora de un viejo, ¿no? ¿Vos lo entendés? Ay, claro, Elías. ¿Cómo no lo voy a entender? Te quedaste como un salame. Elías. Hoy en día no podés quedarte corto con las mujeres. Espera, ¿por qué querés decir? Que gana el que tiene la iniciativa. Y si no, mírame a mí. Yo, yo estuve a punto de perder a Tomás. ¿Y qué hice? Salí a reconquistarlo. De frente, arremetí. Haciendo lo posible por pisarle la cabeza a mi prima y tuve mucho éxito. ¿Qué, volviste con Tomás? No, no, no confundas. Él volvió conmigo, que es distinto. Y no lo pienso soltar. No, te felicito. Pero no entiendo para qué me sirve a mí ese consejo. ¿Cómo que no entendés? Si Lucila te invitó a que vivieras con ella, es porque lo único que quiere es fiesta, fiesta todo el día, de día, de noche. Fiesta con vos, Elías. Y si no la tiene con vos, la tiene con otro. Sí, es verdad. Es verdad, por eso se buscó a otro. No, claro, Elías, pero claro. Vos mismo no decís que sale con un viejo. Se cansó de los chiquilines como vos. Buscó un hombre. Un hombre que le pueda dar todo lo que vos no tenés. Es una porquería. Una porquería. Esa que dice ser mi nieta es una porquería. Yo siempre te lo dije, tía. ¡Cállate! Y ahora me quiere hacer pasar por loca. Finge conversaciones cuando sabe que estoy cerca para hacerme dudar de mi cordura. Pero se equivoca. Se equivoca si cree que va a poder conmigo. No entiendo una palabra de lo que estás hablando. Pero no te das cuenta, animal. Se la pasa diciendo todo el mundo que no es mi nieta para que yo la escuche. Mentirosa. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es tu nieta o no es tu nieta? ¿Te querés callar? El otro. Ese también puede resultar peligroso. Incluso peor que ella. Si ese hombre es realmente el padre de Charlie, puede resultar mucho peor que Eva. Tenés que hacerlo desaparecer. ¿Y qué hago? ¿Le pido que se vaya? Cuando digo desaparecer, es desaparecer para siempre. No se tiene que ir. Se tiene que morir. Anoche no pude pegar un ojo. Sí, estás muy tensa, Eva. Bueno, pero te entiendo. Entre que Charlie no sabes qué es lo que le pasa y el lanzamiento del nuevo producto, yo en tu lugar sería una pila de nervios también. Y a eso es un mal hilo de mi madre. Ay, Renata. ¿Todavía pensás ir a verla? Por supuesto que sí. Por eso es que estoy tan nerviosa. Durante toda la noche pensé cómo enfrentarla. Tengo mucho miedo. No, pero entonces no vayas. ¿Sabés que tengo que ir? ¿No harías lo mismo a mi lugar? Sí, claro. Bueno, pero lo que podemos hacer... Te acompaño. Así al menos te puedo dar apoyo moral. No. No, prefiero que vayas a la oficina y controles lo que hace ese rubio bien peinado. ¿Todavía lo odias? Esa es una pregunta boba, ¿no? Si pudiera pegarle un tiro entre las cejas y dejar que su cadáver se pudra entre los gusanos. ¿Fue clara? Sí, tenés razón. Fue una pregunta boba. Hola. Hola, Renata. Cuando Mónica me dijo que estabas aquí me sorprendí mucho. Bueno, la segunda vez me parece que no te acostumbrás a mis visitas. Todavía no. Bueno, no importa. Te vas a sorprender un poco más cuando te diga para qué vine. Adelante, porque justamente hoy tenía ganas de sorprenderme un poco. Bueno, vine a decirte que es un día muy hermoso como para quedarte encerrada. Quería invitarte a pasear. Qué linda idea. Bueno, ¿y a dónde me vas a llevar? No sé, donde quieras. ¿A Palermo? ¿A caminar por el centro? No, el centro no. Ahí está la empresa de mi marido. Ah, sí, tenés razón. Él es muy celoso. Sí, si bien que lo sé. Bueno, fue él quien me puso a vigilarte, ¿no? Sí, claro. Yo... Yo te agradezco mucho, Horacio, pero... Bueno, creo que mejor lo dejamos para otra oportunidad, ¿eh? Bueno, está bien. Yo solo quise... Solo quise darte el lugar que te corresponde, Renata. No encerrada aquí, sino mostrándote al mundo. Sos demasiado hermosa como para no mostrarte. Y ahora... ¿Me quiere decir cuál es su juego? Aquí no hay ningún juego, Laureano. Si estoy sentado en este sillón es porque desde aquí se maneja la empresa. Y en este momento quien maneja la empresa soy yo. ¿Y qué me quiere decir con eso? Usted sabe perfectamente lo que yo le quiero decir. Además, tengo documentos que avalan mi lugar, Renata, ¿no? Ah, sí. Bueno. Como representante de las acciones de mis hijos le exijo ver los papeles. Y los quiero ante mi vista, si no, no le voy a permitir estar ahí. Muy bien. Entonces vamos a hacer una reunión de accionistas. Si eso lo deja más tranquilo. Arroja esto en la basura, por favor. Un segundito, señorita Eva. Ya la voy a buscar. Gracias. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Qué sorpresa encontrarte acá. No esperabas volver a verte por casa. Sí. Yo tampoco pensaba volver. ¿Venís a ver a mamá? Sí. A mamá. ¿Lo viste, Elías? Claro. Vivimos en la misma casa. Sí. Claro. ¿Y cómo está él? Hola, Eva. Hola. Lucila, ¿podrías...? Lucila, por favor, ¿podés dejarnos solas? La señorita Pacheco Huergo y yo tenemos algo que hablar. Sí, mamá. ¿Qué es eso que me comentó Laureano? Ana María deberías acostumbrarte a golpear la puerta. A mí no me vengas con eso. ¿Qué hay de cierto en que pediste una reunión de accionistas? Todo es cierto. ¿Pero qué ganás con esto? ¿Qué cuerno ganás con esto, Tomás? En primer lugar, conmigo me estarán todo listo, ¿eh? ¿Entendiste? Pero estás loco. Loco. ¿Pero no me dijiste que estabas enamorado de Eva? ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Esto. Esto significa que yo soy una veleta. Sí. Que voy a donde me lleva el viento. Y ahora los vientos me llevan directamente a vos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tengo mucha necesidad de besar a alguien. y me muero por vos. ¿Qué? ¿Tu mamá? ¡Por favor! Qué lindo es poder dar su gusto. Ana María. Contále a tu amiguita en este ABC. ¡Cretino! ¿Yo? ¿Yo la madre? Esta es su letra. No me puede negar que esta es su letra. No, es que no lo niego. Yo escribí esta carta. ¿Pero cómo la obtuviste? Eso no importa. La carta prueba que usted es la madre de Perla. Pero no lo soy. Yo dejé a tu amiga en ese colegio cuando era bebita. Pero te repito, Eva. Yo no soy la madre. ¿Y entonces? ¿Quién es la madre de Perla? El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni...